El gobierno le está pasando lo mismo con esta problemática como con otras problemáticas sociales porque ya trasciende lo educativo, ¿no? Mañana viene una movilización muy, pero muy importante en defensa de la educación pública, en defensa de la UBA, que se ha quedado sin presupuesto. Pero no es que va un sector, no es que va al polo obrero, va al polo obrero, seguramente irá al polo obrero, van sectores de derecha, sectores de izquierda, toda la gente que está involucrada con justamente la educación pública, porque es un tema realmente grave. Fíjese, ahora lo vamos a charlar con el señor Tony Coleman, pero fíjese esta imagen, este trabajo audiovisual que ha presentado la UBA. Creen que estamos dormidos. Que viramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Bueno, una aclaración, porque yo estudié también economía en la UBA. Esto que dice el señor Presidente de la Nación, el licenciado Javier Milley, que en la UBA se estudian solo algunas teorías económicas y no todas, eso es mentira. Pero así, mentira. Él no lo sabe porque él estudió en la Universidad de Belgrano, que nunca estuvo dentro de las más destacadas. Con todo respeto, ¿no es cierto? La UBA está, pero ahí, arriba, la Facultad de Economía, de Medicina, está ahí, arriba, considerada a nivel mundial. Bueno, igual medio gabinete estudió en las universidades públicas. Caputo. Sí, Caputo estudió en la Universidad Pública. Victoria Villarruel. Claro. No, casi todos estudiaron en universidades públicas. Algunos no en la UBA, Patricia Bullrich en la de San Martín. Sí, claro. Depende. Bueno, educación pública. No cede, y entonces... Bueno, hoy a la mañana hablé con Diego Kravitz y con Waldo Wolf, que son los encargados, en realidad, de la ciudad. Sí. Qué es lo que corresponde, porque es el distrito. Claro. Lo que... De la seguridad, ¿no es cierto? Estamos hablando de la seguridad. Exactamente. Porque, en verdad, Patricia Bullrich tiene facultad para defender el Congreso. Congreso. Sí, rutas nacionales. Rutas nacionales, y la Casa Rosada y la Catedral. Claro. Esos son los tres edificios, en verdad, de la verja para adentro, no de la verja para afuera. Claro. Pero viene llenando el centro de la ciudad de policías federales, aunque no correspondan. Le pregunté esto a las autoridades porteñas, y ellos me dicen, bueno, estamos viendo, estamos conversando con el Gobierno Nacional a ver cómo podemos encaminar las cosas. Sí. La verdad que Patricia Bullrich termina imponiéndose y llena, entonces, de fuerzas federales. Yo me imagino que los responsables de la seguridad del Gobierno Nacional de Buenos Aires no están a gusto porque involucran a la policía de la ciudad con la federal, con gendarmería, con prefectura. Y la protesta es contra mi ley, no contra Jorge Macri. Claro, entonces, por eso es toda una historia. Bueno, ella dice, en este sentido, es una gran vendedora de humo la Ministra de Seguridad porque ha fracasado varias veces el protocolo. Ha fracasado varias veces. Muchas veces. Algunas veces sí funcionó, pero muchas no funcionó. Acá dice que va a aplicar el protocolo. Imposible. Es lo que yo le digo a las autoridades porteñas. ¿Qué van a hacer? ¿Por dónde van a marchar miles y miles de personas? Obviamente que por Rivadavia, Avenida de Mayo, a Plaza de Mayo. Es obvio que va a ser así. Pero la otra cuestión es cuando la movilización de la CGT, el protocolo falló. Sí. Cuando los docentes ocuparon la avenida... 24 de marzo. Los médicos ocuparon la avenida Córdoba y no los pudieron correr de allí. Entonces, por eso, hay mucho humo. Bueno, ahora, la cuestión es esta, ¿no? Adorne, el vocero, sigue creyendo que esto es político, pero político partidario. Es político. Todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, es político. Porque la política trata de reformar la sociedad. Esto, él sostiene que es político partidario. Correcto. Y dijo esto. Está de más decir que el gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal. Y lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América. Y lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no para beneficio propio, por supuesto. Eso no lo vamos a permitir. Llama la atención que, habiéndonos puesto de acuerdo la semana pasada, bueno, evidentemente, más allá del reclamo genuino que puedan dar los estudiantes, que es a quienes nosotros nos debemos, nosotros solo nos debemos a los estudiantes y solo nos debemos a los que ingresan a la universidad para salir mejores, para tener un título universitario y para apostar al futuro, nos debemos a ellos. No nos debemos al resto que quiere efectivamente mantener su status quo dentro de una institución tan importante como es una universidad, y más hoy en la República Argentina, con lo tanto que necesitamos la educación. Sí, ahora la cuestión es, él dice que la semana pasada arreglaron. ¿Arreglaron? No, no. El tema es el siguiente. Se renovó, usted sabe, el presupuesto de 2023 para 2024. Quiere decir que los números son de hace un año y cuatro meses, porque es el presupuesto aprobado en octubre de 2022. Sí. Entonces, el cálculo de las universidades como mínimo es de entonces. Ahora hay un 320% de inflación. Le dicen, bueno, te vamos a dar un 70%, un 70%. En lugar del 320, 70%. Para marzo te vamos a dar un 70%, pero no lo entregaron. Hoy, 22 de abril creo que es, no lo entregaron todavía. Y te vamos a dar otro 70% en mayo. Todo eso suma menos de la mitad de lo que fue la inflación. Entonces, pero además no lo entregan, como es en este gobierno que es todo falta de gestión. Entonces, te dicen... Todo improvisado. Sí, totalmente improvisado. Porque no hay quien firme por ahí, ¿no? Efectivamente. No hay quien firme. Tal cual. Entonces, es el déficit cero, como siempre dice usted, de no pagar nada. Bueno, claro. De no pagar nada. Si pisás las jubilaciones, pero yo también lo consigo, ¿eh? Al déficit cero. Piso las jubilaciones, el tema de los docentes, el gasto social, el gasto provincial. Pero, ¿sabés qué? Consigo un déficit cero de primerísima. Bueno, en el Día de la Tierra, entonces siguen echando tierra a este... Quieren enterrar este tema. Bueno, vamos a ver... Ojalá todo... En general, las marchas transcurren en paz. No hay por qué provocar con una presencia policial tremenda. Tal cual.